¿Qué te parece el evento que se desarrolló hoy? Y poder unirnos en la fe, en la confianza que tenemos, en que las cosas pueden ser mejores Y como lo dije en la otra nota que me hicieron también, creo que tenemos que recordar en gran manera a las personas que no están con nosotros A nuestros familiares, a nuestros amigos, a aquellos que el COVID se lo ha llevado, a aquellos que se los ha llevado la falta de atención precisamente por no cuidarse Y también por el personal de salud, desde los médicos hasta que están dando turnos, al que está limpiando Hasta aquellos que están limpiando una sala, que están entregando un turno, que están poniendo el cuerpo, que están laburando por la salud de cada uno de nosotros Creo que cuidarnos y recordarlos es la mejor obra que podemos hacer y el mejor reconocimiento que le podemos dar a ellos Buenísimo, Sergio, una pregunta más te quería hacer ¿Cuál es tu postura? Evidentemente estás a favor, pero ¿cuál es tu postura con respecto a los movimientos sociales y la fe? Creo que los movimientos sociales, incluso a veces sin saberlo, no todos son teólogos No todos tenemos esa, o elegimos ese estudio, no todos elegimos esa vocación Pero sería excelente que los movimientos sociales entiendan que el Evangelio los acompaña Porque Jesús fue alguien que estuvo con el necesitado, con el enfermo Y no simplemente por hacer milagros, lo hacía para poder reintegrarlos a la sociedad, para poder reintegrarlos a la comunidad Me parece que los movimientos sociales trabajan también en lo mismo Así que, como dijo Jesús, el que no está en contra mía, conmigo está Y el que hace las cosas que yo hago, ese es mi discípulo también Sergio, muchísimas gracias